Recientes cambios en la política de la Oficina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración pueden afectar a quienes apliquen a diferentes programas de inmigración. Pero una compañía de CIAR le está ofreciendo una aplicación más simple de manera digital. Nuestro compañero Pablo Gaviria habló con ellos y nos recuerda por qué ahora más que nunca es tan importante que su aplicación esté bien hecha y completa. Así es, algunos de estos cambios podrían hacer que una aplicación sea rechazada si no está completa. Y para algunas personas un rechazo podría poner en riesgo de deportación. Por eso es importante que antes de hacer una aplicación se prepare y consulte con un abogado de inmigración. Ahora estamos entrando en una era muy difícil para nuestros clientes. Cada persona que solicita una tarjeta verde ahora ya tiene cero espacio para los errores. Joel Alcaraz trabaja para la compañía Boundless, atendiendo a los casos de cientos de personas aplicando para visas para sus cónyuges. Sus clientes lo hacen de forma digital con la supervisión de una abogada de inmigración que puede tender ayuda adicional a los casos que lo requieren. El fundador de la compañía dice que es muy importante para ellos mantenerse al tanto de cualquier cambio. Hay miembros de nuestro equipo en Washington, D.C. trabajando en el gobierno. Hablamos con el Departamento de Seguridad Nacional, USCIS y el Departamento de Estado cada semana para poder mantenernos al tanto de qué es lo que sucede. En el pasado, si una aplicación requería más material o aclaración, Inmigración contactaba al aplicante para pedir dicha información. Ellos dicen que ahora simplemente rechazan la aplicación y el aplicante debe volver a pagar si quiere volver a intentar. Otro cambio es que si una aplicación es rechazada y la persona no tiene permiso de estar en el país en ese momento, corre el riesgo de que abran un proceso de deportación en su contra. Por eso recomiendan que en el caso de las visas para cónyuges incluyan más evidencia que antes de que sí son pareja. Cuentas de banco en los nombres de los dos, están los dos en un documento de renta, un título. También evidencia digital, como mensajes de texto y cuentas de medios sociales. Adicionalmente, recomiendan aplicar solamente después de que el cónyuge ha estado en el país al menos por 90 días. En Seattle, yo soy Pablo Gaviria.